Novena a Santa Rita de Casia Sexto día, una espina de Cristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Santa Rita, tú que has conocido tantas dificultades, tú que sabes lo que cuesta tener paciencia, tú, la santa de lo imposible, dame la fortaleza de saber esperar. Tú, que has aceptado los desprecios, las críticas y hasta la violencia en tu propio hogar. Tú, que has visto ridiculizada tu ternura maternal. Dime cómo aún se puede amar. Tú, que tanto has amado a Dios. Tú, que tanta piedad has tenido por el Señor. Que has sufrido en tu cuerpo sus llagas de crucificado. Enséñame a saber mirar y comprender la cruz. Te pido por todos los que no se atreven a esperar más. Por aquellos que no creen en el milagro. Ayúdanos, Santa Rita, a encontrar al resucitado. Amén. Lectura bíblica del sexto día Alégrense en la medida que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste en su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y alegría. Primera de Pedro, 4.13 Santa Rita fue una santa estigmatizada. Su deseo ardiente de compartir los dolores del Señor hizo que se desprendiera una espina de la corona de Jesús y fuera a clavarse en la frente de Rita. La herida en la frente se transformó en una llaga dolorosa que desprendía mal olor. Por lo cual, pasaba mucho tiempo en soledad y oración para no ofender a las hermanas con su mal olor. La estigmación fue el punto culminante de su vida mística. El llevar en la frente una espina de la corona de Cristo fue uno de los rasgos de su vida que más impresionó a las personas que la conocieron. Pedir la gracia que se desea alcanzar en esta novena de Santa Rita de Casia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Concédeme, Señor, que a imitación de Santa Rita de Casia pueda mostrarme siempre llena de amor y comprensión hacia mis hermanos, como ella vivió observando tu gran mandamiento y practicando los consejos evangélicos. Señor, ten en cuenta los sufrimientos y méritos de Santa Rita y por su intercesión, te pido me concedas vivir siempre como hija tuya, para que dé testimonio de ti en todas partes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rita, nos inspiras, sos modelo por tu lucha y tu misión. Santa Rita, nuestra vida, se hace canto para llegar hasta Dios.